En el momento que llegué, yo pensé que eras igual a la última persona que me tuvo en su hogar Mi antiguo dueño murió en un accidente, no era buena persona, yo recibía gritos constantemente No me sentía un ser humano, me sentía un juguete por el que nadie preguntaría si desaparecerán En el momento dos golpes y gritos, perdí la ilusión, pensé que el mundo era cruel, que no tenía compasión Contigo fue diferente, yo sentí calor, el abrazo de una persona es tan acogedor Y conseguiste calentar un corazón que estaba helado, por el maltrato y por todo lo que ha pasado Pensé que nunca sería capaz de querer a nadie, pero me demostraste que aún hay personas que valen Me cuidaste cuando estaba enferma y eso lo valoro, pudiste calmar ese dolor, sacarlo todo Las heridas de mi piel son marcas de un pasado que se fue y no va a volver Y sé que por fin puedo sonreír Las heridas de mi piel son marcas de un pasado que se fue y no va a volver Y sé que por fin puedo sonreír Pude ver el exterior, salir a pasear juntos, conocer el campo, la naturaleza, flores, era todo tan distinto como si fuera otro mundo No paro de pensar que estar contigo ha sido suerte, dime si me lo merezco, no estoy acostumbrada a esto Tengo miedo que te vayas y me dejes, por supuesto Pero cuando digo esto, tú me tocas la cabeza, dices que no pasa nada y la tranquilidad regresa Me compras ropa incluso cuando no la pido, acostumbrada a esos sarapos Todo esto es tan bonito, quiero hacerte de ayuda aunque no tenga mucha fuerza Así que estudiaré mucho pa' ayudarte cuando pueda Me has dado un hogar, un sitio donde estar tranquila Sentirme a gusto, tener otra vida Las marcas de mi cuerpo no son más que un recuerdo De todo lo que pasé para llegar a este momento Las heridas de mi piel son marcas de un pasado que se fue y no va a volver Y sé que por fin puedo sonreír Las heridas de mi piel son marcas de un pasado que se fue y no va a volver Y sé que por fin puedo sonreír ¡Gracias! ¡Gracias!